¿Te acordás que Zamba TV anunció que Ahsoka fue vista por 1.2 millones de personas en Estados Unidos? Algo que dejaba en claro que era una de las peores series de Star Wars para Disney Plus. Bah, una de las peores en general. Bueno, resulta que estábamos equivocados. O por lo menos eso es lo que Disney quiere que pensemos. El analista financiero y de taquilla, Valian Renegade, o Valian Renegade como quieras decirle, declaró que Walt Disney Company estaba realizando un gran esfuerzo de manipulación al anunciar que su última serie de Star Wars en Disney Plus había obtenido 14 millones de visitas a nivel global. El sitio web oficial de Star Wars.com anunció en una publicación Lucasfilm y The Walt Disney Company están emocionados de honrar y de anunciar que la parte 1 de Ahsoka, maestra y aprendiz, fue el título más visto en Disney Plus la semana pasada. El episodio de debut obtuvo 14 millones de visitas, convirtiendo la serie en la número 1 a nivel mundial en streaming. ¿Y por qué hablas así, Borjas? No lo sé. Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, agregó Ahsoka se ha convertido en una favorita de los fanáticos de todas las edades y es maravilloso ver cómo sigue resonando con los espectadores en su propia serie. Quiero reconocer el trabajo fantástico realizado por nuestro equipo creativo, liderado por Dave Filoni y el Jonathan Fabrou. El increíble elenco liderado por Rosario Townsend y nuestro talentoso equipo, en nombre del equipo y de Lucasfilm, agradecemos a todos los fanáticos que han estado con Ahsoka en cada paso de su viaje y a todos aquellos que han estado conociéndola ahora en Ahsoka en Disney Plus. Pero, ¿y si te digo que esto está bastante bien manipulado y está bastante bien cronometrado? Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien, Borja, de nuevo por aquí y como siempre, acompañado de Jolín. Hola, ¿qué tal? Qué curioso, qué curioso y más curioso. Resulta que este anuncio viene después de que la firma de seguimiento Samba TV informara que Ahsoka en Estados Unidos fue la peor serie de Star Wars en Disney Plus, si dejamos de lado Andor, por supuesto, que esa sí fue mala. En fin, Samba TV afirmó que Ahsoka fue vista solo por 1.2 millones de hogares que estadounidense en sus primeros seis días. Esto fue mucho menos que los estrenos anteriores como la temporada 3 de Mandalorian que atrajo 1.6 millones de hogares estadounidenses. También fue menos que Obi-Wan Kenobi que informaron que atrajo, bueno, un poquito más de 2 millones de hogares estadounidenses en sus primeros cuatro días de transmisión. También quedó por debajo de Mandalorian temporados, el libro de Boba Fett. Samba TV informó que de Mandalorian fue visto por un poco más de 2 millones de hogares estadounidenses y el libro de Boba Fett por 1.5. Bien, Valiant Renegade reaccionó al anuncio de Luca Finn y The Walt Disney Company sobre las 14 supuestas millones de visitas al cuestionar primero por qué Samba TV cambió su métrica de tres o cuatro días con series como Obi-Wan Kenobi a seis días con Ahsoka. Y Samba TV respondió. Esto tiene más que ver con cuándo se lanzan los episodios, ya que normalmente ejecutamos los datos durante el fin de semana, ya que gran parte de la visualización ocurre en ese momento. La compañía luego compartió las cifras de seis días tanto para Andor como para la temporada 3 de The Mandalorian, con Andor en 1.2 millones y con Mandalorian en 1.7 millones. También revelaron que Obi-Wan alcanzó los 2.4 millones, el doble de lo que la empresa había reportado para Ahsoka. Reaccionando a esta información, Valiant afirmó, Ahsoka ahora ha tenido un desempeño que es la mitad de Obi-Wan Kenobi y, según lo mejor que podemos decir, aproximadamente la mitad del total de seis días, que sería el estreno de la temporada 2 de The Mandalorian hace un par de años. Luego compartió. Lo interesante de esto es que con el paso del tiempo, Disney ganó un 50% más de suscriptores al servicio de Disney+, pasando alrededor de 30 millones cuando se estrenó la temporada 2 de The Mandalorian, a hoy en día en donde hay alrededor de 45 millones de suscriptores. Y así todo, Ahsoka fue visto por menos personas. No sé vos, pero me parece que esos subs se quedaron por programas más antiguos que por cositas nuevas, ojo. Más adelante afirma, entonces, a medida que los suscriptores Disney+, han aumentado constantemente en los últimos años, la tendencia general en la audiencia para el contenido principal de Disney, como lo llama Pop Iger, es decir, tanto Star Wars como Marvel, ha estado constantemente en declive. Con respecto al anuncio oficial de Lucasfilms, eso no parece demasiado impresionante, considerando que si retrocedemos y buscamos los números que informaron lugares como Warner Bros. e incluso Amazon para House of the Dragon o Los Anillos del Poder, esos números fueron considerablemente mejores que los de Ahsoka. De hecho, Warner Bros. presumió 10 millones de visitas solo en Estados Unidos para el estreno de House of the Dragon solo en su noche de apertura y durante la primera semana llegó a 20 millones de visitas. Y estos números fueron respaldados por Nielsen, lo que sugiere que, de hecho, solo estaban en América del Norte. En un comunicado de prensa, Warner Media anunció que House of the Dragon atrajo casi a 10 millones de espectadores en plataformas lineales y HBO Max en Estados Unidos la noche del domingo, la audiencia más grande para cualquier nueva serie original en la historia de HBO. Para el final de la serie, Warner Bros. Discovery declaró, Todos los episodios de la serie tienen un promedio de 29 millones de espectadores en Estados Unidos, triplicando su audiencia promedio en la noche del debut con una fuerte visualización posterior. Prime Video anunció en un comunicado de prensa que los Anillos de Poder atrajo a 25 millones de espectadores en todo el mundo en su primer día, rompiendo todos los récords anteriores, marcando el estreno más grande de la historia de Prime Video. Luego, Bilean examinó cómo The Walt Disney Company afirma haber llegado a la cifra de 14 millones de visitas. Comenzó diciendo, Según Disney, una vista en este recuento se define como el tiempo total de transmisión dividido por el tiempo de ejecución disponible. Nielsen mide el tiempo de visualización en minutos vistos y luego podemos tomar el tiempo de ejecución de un episodio. Digamos, 30 minutos o 45 minutos, dividirlo en el tiempo de visualización total y obtener una idea relativamente buena de cuántos espectadores totales vieron el programa, considerando que cada persona vio el programa por completo una vez. Lo que es extraño acá, ¿por qué Disney tiene que hacerlo de esta manera? No lo necesitan. Esto es programación directa al consumidor. Significa que debes iniciar sesión en un servicio propietario de Disney para ver este programa. Cada vez que inicia sesión y hace clic en el programa para verlo, un pequeño contador se activa en algún lugar de Disney. ¿Saben quién está viendo qué? Saben exactamente cuántas visitas tiene un programa dado en cualquier momento. Entonces, ¿por qué tienen que usar esta métrica en lugar de simplemente decirnos cuántas visitas obtuvieron? Pero hay un detalle importante. El otro lado de esto también es que no sabemos cuántas de esas visitas fueron duplicadas. Es decir, realmente fueron 14 millones de hogares individuales viendo este contenido. Tuvimos 7 millones de hogares en todo el mundo que vieron el episodio dos veces. ¿Entiendas lo que quiero llegar? En fin, gente, hasta acá el video. Dejanos un comentario que, como siempre, es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata. Y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau. Chau.